¡Suscríbete al canal! 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 Uno, dos No, solamente dos Compañero Así lo estamos viendo por parte de Paimon Responde En casi el último segundo Por un pelo de gato Se va a acabar todo esto, compañero Plaga Andromeda al parecer se ve un tanto desesperado Ya quiere acabar con esto Y oye sobre todo El foráneo, el que viene de afuera Ya se está ganando el respeto de aquí De la arena, Roberto Paz Y mientras tanto, de acuerdo Amenaza con esa batalla, no lo consigue Bien, Paimon tratando de esquivar los golpes Lo va a llevar y me da también a contra Nedian Destroyer, esto parece que va a acabar Ahora sí, Ray Bala No se veía Marín de lo desean en los horóscopos Pero Paimon va a ganar Yo sé, estoy 100% seguro Y número uno, dos Y nada Plaga Andromeda responde Resiste el conteo Así lo estamos viendo Como toma la ventaja Dándole esa palmadita ahí en la espalda Y llegando con esos golpes agresivamente Y parece que Andromeda está desesperado Muy enojado Quiere tratar de acabar con esta lucha Y parece que viene con puño cerrado Arremete una vez Paimon ahora sí con ese requetazo Parece que le arde ahora sí Hasta el fuego que le salía por ahí, por abajo Y vamos a ver ahora sí Como lo van a tratar de cargar Mientras tanto, lo tratan de empujar Lo está empujando Lo está empujando ahora sí Me vejo Daniels Ve nomás como tan solo le pone ahí la patita Y atención porque ve Como está intentando hacer lo imposible posible Lo saca al cuadrilátero Detiene ese golpe Lo está deteniendo Paimon un poco confundido Ya con ese cabezazo Muy buenas respuestas que estamos viendo Y atención porque está amenazando con volar Y ahora sí, este hombre está loco Irreal Bala Su mejor manera de acabar una contienda ¡Curado! Pero qué tremendo golpe acabamos de ver La plancha cayendo ante la humanidad de Black Andromeda Qué fuerte, qué fuerte lo que acabamos de ver Y Petardo, mira nomás Petardo ¡Dos! Y tres, se ha acabado esta lucha Irreal Bala Increíble Así se acaba Petardo después de medio segundo que se bajaba El hombre parecía la partida rosa bajándose Oye, oye, pero ve nomás Cómo en esta noche La revancha se la está llevando Paimon El Tapatío El de Guadalajara, Jalisco Así lo estamos viendo Al luchador excéntrico A todo el público que nos acompaña Gracias por estar aquí Una buena contienda que hemos visto Ante estos dos excéntricos Sobre esta noche Muy bien José Daniel Gracias a todo el público que nos acompaña A través de Lucha del Teleconce El luto de las siguientes luchas Que vienen más adelante En este gran evento Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal de YouTube Y al lado del botón de suscribirse Encontrarás el botón de unirse Pícale ahí Elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito Crédito o Paypal Pícale al botón de comprar Y listo Ya eres miembro de Lucha Libre El Teleconce Pero a ver mi José Espera, explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia de lealtad Al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Remisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrás disfrutar de todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Teleconce Hola que tal amigos Les habla su amiga Reina Obscura Y el motivo de este video Es súper sencillo Es para invitar a toda mi raza De Guadalajara A que si tienen oportunidad De venir al asadero Afuera de la arena Que de él No dejen pasar esa oportunidad Ya saben Está riquísimo Acá prueba de que Cenamos en el mejor lugar Hey que tal a toda mi gente Este video es para invitarlos A que conozcan a mis amigos Del asadero A un costado De la arena GDL Y que vayan Y prueben Esta hermosura Mi gente Hamburguesa Pantera de Occidente La comida De los campeones Ya lo saben mi gente Mis amigos Del asadero A un costado De la arena GDL Así que vayan Y conozcan La comida de los campeones Hey que tal a todos mi gente Los saludos Los amigos Estrenos Le hago este video Para invitarlos A que asistan Con mis carnales Del asadero Que más Comida Muy variada Muy rica Y muy sabrosa Y barata No te lo puedes perder Y en esta ocasión El hot dog Estruendoso Que más No te lo puedes perder A un lado De la arena GDL No hay pierde Donde los luchadores Y los campeones Comemos Buenas noches Mi gente hermosa De aquí De la arena GDL Los invitamos Al asadero A probar esta delicia Miren nada más Denominado El Misa Para las personas Que les guste Todo lo bueno Bueno El buen paladar Hablando bien Los invitamos Aquí a un costado De la arena GDL Vengan a probarlo Eh, que tranza banda Les habla su amigo El referee Que siempre hay que hablar Su amigo La hipócrita Y que más Para invitarlos Que se vengan Al asadero A un lado De la arena GDL Vienen nomás Hamburguesas Taquitos Y no dejen De pedir El cook dog De la hipócrita Doble salchicha Ah, no hombre Mira Así nomás Es mentira Porque yo no estoy así Pero ¿saben qué? Déjense venir El asadero Lo mejor que pueda haber Después de la lucha Déjense cenar Su amigo La hipócrita Les dice Lo mejor del mundo mundial Y ¿saben qué? Se acabó ¿saben qué?